Estamos en FEDEMO de enhorabuena porque el año que viene el Congreso Mundial de Hemofilia va a ser en Madrid y esperemos que haya más de 6.000 delegados de todo el mundo. Y nuestra esperanza es que todas esas dudas que han surgido, de incertidumbres, de qué va a pasar con la telegénica, de cómo se va a poder elegir el mejor tratamiento, lo podamos discutir en Madrid dentro de un añito, con gente de todo el mundo y sin más, pues a todo el mundo que nos esté viendo o aquí, pues invitaros al año que viene, no podemos faltar y que realmente vamos a ser el foco de la hemofilia mundial.